Esto es Colindres, tío, donde yo me he criado, donde me han pasado tantas cosas en mi vida, tío. Mecheros al aire, móviles, mecheros, lo que sea. Colindres, tío. Eso mola, tío, qué guapo. Muchas gracias. No creo que no lo entienden. Y así la canción, ¿no? ¿Sabéis cantarla conmigo, tío? All I have. Colindres, barrio de serpientes, nadie se distingue por quién es, solo por su gente. Mentes dobladas, calles cuadradas, vida robada por un mismo delincuente. Taqueo los contáner con mi firma, la mierda se respira y se cruza con la marisma Nuevas caras, los viejos colegas, noches dulces, otras amargas y la cagada son las mismas Me parto, la crisma sin cerarme, pero aquí nadie ha pagado un duro empezando por ti Ya sabes, los capos del Carmen, el parque desriego, nunca haré pa' pasar ciego y relajarse por la tarde Sentarme en la bolera y verme reflejado en las estrellas junto a los que me rodean Ellos crean y prosperan en esta inspiración, la pasman los mil cejas, nosotros meditación Conlleva la actitud que muestra el pueblo, donde el mar que brilla no es azul por dentro del barrio perciero No sé qué cojones tiene el cielo, que en invierno es negro y en verano se recuerda a negro Ni ninguna forma de escapar de ese agujero, me engancha como una droga y te pierde más que el dinero Perros callejeros en el barrio, tan solo una lágrima en el barrio nos queda como recuerdo Escribo poesías de lugares bellos, colindres, laredo, maliaño y ampuelo Escribo poesías y estoy ciego, los niños y los borrachos siempre hemos sido sinceros Y no puedo marcharme, no, 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 no puedo herir a mi corazón, a mi razón, mis ilusiones Ey, colindres, puta madre, tío Esto de verdad se guarda a mi corazón, seguro que cuando pasen unos años recordaré este día, tío Y esos móviles iluminando el cielo ¡Gracias!